Ya, iniciando la grabación y aquí estamos volviendo al jueguito al Resident Evil 7 Ya Bueno, como algunos se acordarán, estuvimos buscando cómo salir de la famosa casa Y llegamos a esta casa rodante, o esta casa rodante que está con todos estos aparatos Que pareciera que alguien viviera acá Ya Me siento cada vez más extraño, pronto me convertiré en el mismo ¿Verdad? Es todo culpa de ella, de grabarme Ya, habíamos encontrado todo esto que era como, no sé, en una casa rodante Con todas las cosas así como para liberarse Una pistola ahí dentro Teníamos para ver una cinta, un video Y bueno, cuentos cortos nos habían mandado como para ir a A una nueva A una nueva casa ¿Ya? Por el besor Ya No tenemos nada más que hablar con nadie Nada de nada Nada de nada Ya, entonces partimos Nos vamos a ir a la otra casa Ah, bueno, ahora está sonando Ahora no van a decir ¿Estás vivo? Eres el primero en llegar tan lejos ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí Escúchame bien, hija Mi familia y yo Estamos contaminados No puedo irme de aquí sin arreglarlo Y mía tampoco ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave Debería eliminar esa cosa del cuerpo Solo si no estás en estado avanzado Bien ¿Dónde está? Si supiera dónde está Ya me habría ido Pero creo que mi madre lo ha escondido En alguna parte de la casa vieja Si lo conseguimos ¿Salvaría a mía y nos iríamos? Sí Y yo también La casa está junto al agua No tiene pérdida Vale Espero que puedas con mi madre ¿Tu madre? Cuidado Te están buscando Bueno, no es muy alentador El mensaje que me dio la mina Entonces Vamos a tener que ir a la casa Hay un mapa, me acuerdo Ya nosotros estamos ahí ¿Dónde está la flechita? Y tenemos que ir acá A la casa vieja Y ahora me estoy acordando un poco Hacia ya una semana Que no jugaba este video game Y lo estamos retomando Para ver qué es lo que pasa Marnos bien Para poder jugar A gusto Mientras tanto Pareciera que voy a la casa vieja Sí, a la casa vieja Para allá Casa vieja Vamos para la casa vieja Ahora va todo ando con pistola Ah, ya me acordé Ya me acordé Aquí era donde salía la loca enferma Y también nos habían mostrado Que había como un lanzallamas Lo que me molesta Es por qué salen esas manchas De sangre en la pantalla Las quiero borrar Debe ser porque me podría tomar Alguna Alguna medicina O algo así A ver, veamos si se puede ¿Cuál era el inventario? ¿Tenemos algo de medicina? Tenemos eso Ya, pero igual la puedo perder Ya, no Balones de acá Esta agua se puede romper Podríamos romper Con la corta blanca De pistola Bucaracha y gusano Igual rara Balón De no sé qué hueá Tremendo bicho loco Oye, ¿vieron la película La niebla De Mist? Ahí salían esas hueás Te podrán matar A ver Se pueden matar Ahí hay otro Vamos a matarlos Porque me dan asco ¿Ya? Después explotan Más hueaitas De terror Casa abandonada 8 de febrero ¿Esto se puede abrir o no? Mucha Hay un panal Hay un panal Esta hueá se mata Con una escopeta Vete, prepara A ver Veamos ¿Qué pasó? ¿Cómo es la hueá? ¡Pum! Jota la hueá Va a ser el más bicho Ahí murió Está bien Estaba en el camino Ese tremendo panarte Ese insecto ¿Qué de acá? Tiene bicho A todo esto estoy con las balas A ver Ahí sí ¿Qué había acá? A ver Combustible sólido Me diría que vamos a tener que mezclar el combustible Con el Lanzayamas que habíamos visto ¿Cómo vamos a matar esta abeja? Es que con la pura escopeta La hueá Bicho es culiado ¿Cómo Va a estar gastando cartucho de escopeta En esta hueá? Carga Acá está el cartucho En tonteras Encima en bicho O aquí dice recargar Acá A ver A recargar A recargar Ahí la escopeta A ver Ahora sí Sigamos Veamos que hay Quedé como medio para la caga Ay, le da miedo Debe ser a estar bien Sí, está bien Uf Me asusté con eso Y si me quiero sanar Vamos a tener que colocar el Quiero colocar el Quiero colocar el Medicamento Quiero poner en Quiero poner en Lo quiero colocar En la base Esa que es Sana Ahí está Ah, eran los de arriba Ya Entonces Este de acá Vamos a mover Sí Ahí sí Ahí estamos Bueno Sigamos buscando Weasco Weasco Cerrado Más combustible Para el lanzallamas Me imagino Que Puda Porque yo vi un lanzallamas Entonces Me imagino Que vamos a tener Que usarlo Nada Me acuerdo acá Y esta puerta Me acuerdo Que se podía abrir Vamos a tener que hacer Cagar este Este panalco Bueno Me acuerdo Vamos a tener que ver O menos Me hubo cagados Deo la escopeta ¿Qué hay acá? Yerba buena. ¿Vamos a combinar algo por ahora? Alas. Esto tampoco. Nada todavía. A ver, vamos, ¿qué más hay? Acá creo que no escorré bien, mejor estaba por acá. Venimos de aquí. Esta agua no se puede abrir. Aquí hay una puerta que hay que salir acá. Otro panal. Tal vez los panales tengan que pasar corriendo. Gesto. Psycho estimulante. Esta es la cajita que hay. Es una ganzúa pero no hay espacio. Linda la huella. Aquí podemos ocupar la yerba. Vamos a combinar con algo. Un poco, con ni una huella. Bueno. Pongámonos esta huella. Pongámonos esta huella. Ahora nos podemos hallar la ganzúa. Vamos a ir a cachar que había dentro de la caja. Todo esto acá huella. Esta tiene que haber algo por algo. Esta aquí ya es. Voy a usar la ganzúa. Entonces vamos a tener que buscar un... Tener que buscar una... ¿Cómo se llama? Una palanca huella. Todo esto parece que no era necesario prestar los panales huella. Así que ahí. No tiene suficiente espacio. Aquí está el lance llamado. Observa. Como una lámpara huella. ¿Qué vamos a hacer? Veamos el mapa de lo que hemos recorrido. Estamos ahí ya. La llave. Ay, ¿qué pasó ahora? Dombi chapaco. Que se mueve así. Vamos a abrir la huella. ¿Qué onda? El... ¿Cómo se llama? Lo que había dentro de la ganzúa. Y al menos cachamos dónde está el... Vamos a ir cerrando las puestas huella. ¿Qué dice usted? No la ha abierto nada más. Una escopeta. Y todo. Voy a decidir las cosas que llevo. Voy a andar muy pobre despacio. Sí. Está arriba, no subas. Bueno. Subiré. Me pico, güey. Me pico, güey. Me pico, güey. Una normal. Una manera vamos a tener que hacernos espacio en la huella. Que no... No tenemos. Ah, pero ahí hay. Podría correr más rápido. Venga. Venga para acá, lanzallamas. Poquilla de lanzallamas. Parece que no puedo combinarse con algo más. No hay que buscar un... Una hueá para guardar las cosas. Espera, espera. Mmm... Vamos a la camioneta. Ya cachamos más o menos las cosas que tenemos, vamos a ir a guardar cosas. Ay, la hueá es cómoda. Acabo de ocupar la munición. Cuál es pistola. No pezca sería, güey. Que los panales vuelvan a crecer. Buen... Vamos a la camioneta entonces. Creo que como que sufre, güey. Vamos a dejar algunas cosas acá, yo cacho que me voy a llevar la pistola y me voy a llevar la copeta, nada más. Estas monedas, chao. Esta weá que weón, ya hay escorpión, chao. Estable, ya, circulante, a cortar luma, si quieren la escopeta. La pistola, llave de coche, ya nos podría dejar acá. Ya dejémosla acá también. Si, me imagina que agudizo los empleos, ya es como para buscar weá. Dile solio. Ya. Vamos a tomar una weá como para curarnos, porque me cargan la pantalla, se va a la cagada. O sea, la hierba es solamente para limpiarla como la pantalla, que autoriza heridas y hacerla la regeneración de células. Para guardar ya. Estamos acá entonces y... Vamos al baño. Continuamos. Vamos a tener que quedarnos con esas weá. Daña. Después cuando tengamos más que todo el lanzallama más completo y todo, ahí voy a venir a buscar las cosas. Tras tanto, tengo que ir a investigar. ¿Qué hay ahí? Igual es incómodo el juego, weá. El juego que te tiene ahí, uuuh. Pado mío. Cambio de pantalla, weá. Que salen, weá. Me cagan toda la onda, weá. Abrí una puerta. Ahora vamos a ir investigando un poco más tranquilamente. Ah, mierda. Qué chucha. Está lleno de bicho esta weá. Ah. ¿Y qué hay? Ah, este ya lo tenía abierto. ¿Qué hay ahí, weán? Como ya, igual matemos a estas arañas, weán. Además de escopetas. Pero acá habían cartuchos. Están los cartuchos de escopeta, ¿no? O sea, tengo que hacer cagar. Esta weá debería morir con lanzallamas, weón. Mira, estoy haciendo cagar los cartuchos por estas cagadas de arañas, weón. No, weís, po, weón. Mira los bichos, weón. Hasta ahí se cajan los cartuchos. De pollo, weón. También pueden morir con balas y pistolas. Qué pollo, weón. Bueno, esto pasa por jugar. Estoy precisamente partiendo con el juego. Así que no me exijan. Al menos doy el tips. De que no vale la pena. Hay unas balas más power en esta weá. A ver. ¿Esto está? Dando balas, por favor. Tiene que caer una madre, po, weón. Munición de lanzallamas y munición de lanzallamas. Tenemos hartas cositas. A ver qué podemos combinar. Munición neutral. Munición para la danza de granadas. Contiene un poderoso veneno que opera en el sistema nervioso. A parecería que no podemos combinar nada más. No. Esta es mi salud. Se ve estable, la weón. Se ve. ¿Por qué suenan tanto los bichos? Ya los mate todos, weón. Quedan estar dentro de ese capul. Eso. ¿Qué más nos faltaba? Había una hierba que estaba afuera. Pero oscala. Acá está la weón. Hay que quejarte, weón. Bien. Vamos a comer esa hierba para que el weón deje de llorica. Ahora se ve la pantalla más linda. Ah. Ya. ¿A dónde vamos a ir ahora? Vamos a tener que ir al segundo piso. Vamos a tratar de llegar al segundo piso. De todas maneras. Vamos a ir. No hay nada que se puede romper. No hay nada que se puede romper. No hay nada que se puede romper. Te asustan las juegas. Un bicho de mierda. Había que aprender a empezar el mapa. El mapa hay un bicho. Hay una persona con un globo en la cabeza. Ahora vamos a entrar a la galería. ¿Qué hay en la galería? Cuadro. El gato, el hombre. O la cabeza. Ya tiene que haber un bicho. Una de esas figuritas que se ponen. No hay nada, entonces ¿para qué me hacen abrir la caja si no hay nada? Así como que te dan expectativas de que hay algo ni una hueá. Nada, nada. Último que te podáis esconder dentro. Nada. Están abiertos. Eh... ¿Qué hay ahí? Hay algo allá afuera en la basura. Ah, allá está el otro. Ahí está el lanzallamas. Ahí abajo, weá. Eh... Un poco más. Allá abajo hay más lanzallamas, weá. A ver, cajitas no se rompen. Nada de nada, nada de nada. No hay nada en la galería. ¿Esta weá? ¿Ve aquí? La típica. Tengo que poner la araña para poder pasar para allá. Es que no me acuerdo dónde estaba la araña. Tarros de la azul. Tarros de pistones. Y río químico. Y aquí me acuerdo cuando yo estaba escondiéndome de la mina que aquí está el lanzallamas. Ahora no está. Ahí está. Eh... Mango de lanzallamas. Entonces, tenemos el lanzallamas. Tenemos el lanzallamas. Tenemos el lanzallamas. Tenemos casi todo el lanzallamas. Un backspack. Una mochila. Servirá para poder llevar más cosas, supongo, ¿no? Hay musiquita de guardado. Ya... Libro. Eh... Por fin un arcón. Un self-state. Sigars. ¿Qué onda la mochila? Ahora puede llevar más objetos. Eh... ¿Cuántos más? ¿Cuántos nada más? Antes de seguir, vamos a ver qué pasaba con lo que teníamos acá. ¿Cuántos más? ¿Cuántos nada más? Eh... Antes de seguir, vamos a ver qué pasaba con lo que teníamos acá. Que era como la boquilla de lanzallamas. Parece que podía combinarse con algo más. Y vamos a ver si la podemos combinar con esa. Voy a poder combinar. Dale. Eh... Combinar con... Mango de lanzallamas. Uh... Ahora tenemos un lanzallamas. Creo que este lanzallamas va a ser mucho mejor que ocuparlo con la escopeta. No tenemos ni bala de escopeta, así que la vamos a dejar acá por ahora. Después, cuando consigamos más bala, la iremos a hacer. Eh... De aquí. De aquí. Cuando estemos muy pa' la caga. Vamos a hacer algunas combinaciones. Bueno, después. A ver este. Estar. Combinar. ¿Con cuál? Con... Después. A ver este. Tampoco se puede combinar. Con nada. Bueno, las combinaciones salen acá. Si te dicen que se puede, se puede. O no. Cagado. ¿Qué más? Eh... Vamos a dejar esta acá. Esta me la voy a tomar en algún momento. Eh... ¿Qué más podemos hacer aquí? A ver qué más encontramos. Un gorrito. Un gorrito. Y no hay nada más. Nada más para arriba. No hay insectos. Alguna escritura que me dé miedo. Nada. Ni una hueá. ¿Si? Salvamos entonces, como buen pollo que somos. Un poco. Un poco. Y... Seguimos avanzando. Vamos a cachar. A ver, ¿cómo se llama? Eh... Power. Me voy a disparar hasta que me aparezca un monroe. pero igual voy a ir con él en la mano ahora va soy uno de esos del Starcraft juego no sé por qué voy tan rápido y algo va a pasar tal vez habrá el momento de que podamos pasar por acá afuera a ver, quememos ese panel da igual va acá vamos a ver el lanzallama dios muérete cual me hizo gastar no era la idea aquí tenemos que poner alguna voy a ocupar el fuego para dónde será la moda hay un sótano voy a llevar el sótano por acá a la cajita que ya había revisado en el suelo no hay nada bueno sigamos viendo qué más aparece acá cargada local quitado no sé para dónde ir ahora nos devolvemos casa estar estamos acá vamos para este lado una vez podemos ir para allá cuarto de los niños cuarto contaminado ok quizás voy a irse a la casa abierta roincho rápido hábil en mis moves Pero yo quiero ir para arriba ¿Cómo subo? ¿Me tiro? ¿Alguna hueá? Buena ¿Puedes ir por la orilla? Oye, ¿y por qué no te agarráis el cable ¿Cachai? ¿Te vas filmando y pasáis y saltáis para allá? Si te dicen los papás Pero salta, si te mojáis no importa ¿Otra puerta? ¿Vamos acá o no? A ver, devolvámonos Ya revisamos como prácticamente todo acá ¿Qué ha hecho para dónde ir? ¿Qué puede pasar por acá? ¿Y no qué ha hecho? ¿Qué onda? Podría salir una hueá del pantano De repente el lanzallamas lo puedo ocupar acá Por aquí, por otro lado Bueno, si estoy equivocado da lo mismo Estoy jugando Entiendo de qué trata el tema No sé para dónde tengo que ir Mírate Está yo feliz con el lanzallamas Que mando todo esto y todo sucede Que quede la caga Era necesario poner un cuerpo ahí A ver qué onda acá Ah, mira Munición neutral Tal vez esta hueá queda azul De acá ahora podemos pasar por acá ¿O no? Cerrado por el otro lado Estos son los momentos de grabación perdida Donde tú no sabes para dónde ir Y... Como que decís puta Estoy grabando Tiempo perdido Por mis hueones ¿A dónde tengo que ir entonces? A ver, no hay una hueá que te diga Anda para allá Busca el suero en la casa vieja El suero Ah, verdad que había que buscar esa hueá para allá Estoy en la casa vieja Ahora, ¿cómo busco el suero? ¿Y dónde? ¿En el segundo piso? ¿Y no puedo ir al segundo piso? Estoy cagao Está arriba No sé Pero ¿cómo? Si no tengo cómo subir Tengo que andar Espérame calmar un poco más Por lo más lejos que voy a llegar ¿Por qué está ahí o no? Vía ¿Cómo subo, güey? De hecho, a ver Vaya la hueá Y si me subo acá Y salto al techo Y me agarro Y puedo subir No es malo Wow Ya ocupemos los psycho estimulantes De repente nos pueden oír Vamos a grabar de nuevo Vamos a ocupar los estimulantes Para ver qué onda De repente me ayudan Vamos a ocupar desde acá ¿Van a ayudar en algo? Claro Ah, hay algo Una munición Ya, mira Uno Fuera Fuera A ver A ver Cachemos qué hay acá Pólvora Buena ¿Qué hay allá abajo? Allá Vamos para allá Acabo, güeyon Por acá Uh, verdad que había un sótano Se me había olvidado el sótano Sirve la hueá El psycho estimulante Cuando ya no caché Pon de ir Pon de antigua Otra hueá que me Paso Esa madre Qué miedo Qué miedo Ay, de nuevo Ay, trotera Calmao A ver qué Qué, güeyon Qué Me da miedo que esté ahí Con esa cara Déjame ver primero Qué hay acá Ah Tal vez si le hablo Pasa para el otro lado Y me mata Y tal vez si no le hablo Puedo seguir avanzando Ay, ya Ya está bien, mía Quiero respuestas No sé No sé, es verdad Y quería explicártelo Pero Yo solo Solo recuerdo algunas cosas El resto se ha ido Ay, qué nervioso Ah, loco Papá, ¿no? ¿Te importa que me lleve a mamá un rato? ¿No te quedes ahí? ¡Haz algo! Voy a ser imbécil Joder Oye, eso ha sido Más real Si yo le hubiera dicho No la tomí O te mato ¿Sí? Si tengo una pistola Pues como tan pollo Ya, vamos a ir a colocar La estatuilla Eh Puta, salvó Eso quiere decir Que algo va a pasar De aquí a donde yo lleve Con la estatu Claro Porque vi la guaita Zafándose O sea, tenemos que ir Entonces A la galería Acá ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cállate! ¡Ugh! ¡Ay, la guaya! Tenía que llenarme de bicho Esta mierda Voy a pasar igual ¿Cachai? Estoy ni ahí con toda araña Aunque se me caen las balas Voy a entrar igual ¡Ahí! Si te quemo ¿Eh? ¿Eh? ¡Bien! ¡No! ¡No! ¿Tienes algo? ¿Puedes ver? ¡No! ¡No! Espera que se acabe el lanzallamas A ver qué mierda pasa Espera que gasto de energía Bueno Si al final cago La buena no se va a morir Ufff puto cabrón, ¡quea el que te vea! déjame pasar a la pieza donde tengo que dejar las cosas locas ay, voy a tener que... esta es la vieja, no se puede matar esta huevona enferma he hecho gastar gastar municiones tenemos que hacer la misma tontera que esta huevona delante de esconderme acá, cagado de mio y para poder pasar al salón que está en la galería ahora puedo pasar para allá una hueá es obvia vamos a cerrar la puerta hasta que está enferma la cabeza y aquí vamos a colocar la figura son muy pro colocando figuras las arañas se bloqueó, ¿no? sorry que me demore, pero a ver ahí parece una raya ¿ahí? ahí, abro ando para acá no la hallo pues hombre que no encajo la puta araña puto hoyo la figura ahí está la hueá ahí ya ahí todo sigue normal la buena loca se fue sí se fue vamos a salvar porque sé que aquí está mi arcón de salvado y vamos a poder buscar la medicina vamos a buscar algo acá vamos a buscar esta moneda que lo único que hace es es ocupar espacio mmm una pólvora quizás la podemos combinar para tener un poco más de bala frigia que hice combina la pólvora como que el lanzallamas se me está acabando y ya aprendimos que no hay que dispararle esa enferma a la cabeza porque estaríamos gastando el lanzallamas vamos a salvar y nos vamos a ir al segundo piso a seguir nuestra super aventura la vamos hueá vamos toti total la hueá no nos quita no la podemos matar fue inevitable vamos a pasar por acá típico así pasando y van a pasar hueá mientras esté pasando todo el pico y por ahí hueá real puta bicho aquí no me puedo defender no porque lo único que puedo hacer mirar más de alguna hueá que me va a cagar la cabeza joder 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 que joder joder de qué la pasemos ya joder joder de qué hueón los gusanos estos no hacen nada déjame tenerlo ahí o no más una animación extra por acá y nos van a matar cierto si aquí nos matan ya la luz solo apagamos la linterna y logramos pasar al otro lado donde no podíamos pasar para subir el segundo piso que está por acá la subida me imagino y ahí está la subida ¿cómo no pensé en eso antes? algo para comer alguna cuestión de salud alguna hierbabuena obviamente no voy a poder llegar acá arriba estar calmado no podrá arreglar esto para poder pasar después lo bueno es que sabemos que eso lo vamos a arreglar más rato para poder cruzar toque de ahí esta agua debe estar cerrada y vamos a tener que ir al sótano obviamente claro porque necesito la llave del pájaro saca que hay incluido químico puede combinar con Nala wey ya estamos tenemos que tirarnos vamos a tirarnos vamos a tirarnos a ver qué hueá pasa sale la vieja acá aquí sale una animación donde se llevan a la mina ¿se acuerdan? hay que mierda vamos ¿dónde voy a salir? bueno me voy a cagar toda la cabeza y cuando rompa esto psycho estimulante eso me va a mantener más despierto la cabeza desmueve a nivel fin ahora viene la parte de vuelta hay la hueá algo va a gritar por acá antes de que llegue allá me dice que va a salir algo y zapato y hueá ya ahora su bicho sale y ahora podemos salir acá mátalo ahora ya por fin podemos ocupar la manivela si la ocupo acá la perderé y no la podré ocupar después en el patio no creo ya bueno ah la conservo super vamos a cagar el patio entonces ¿se acuerdan? esa hueá estaba por ah ya esta es la bomba de agua derecho izquierda izquierda ¿qué va a pasar? va a ser la loca de mierda y nos va a cagar con sus super bicharracos izquierda la loca de mierda debería esconderme en la chimenea ¿o no? hay algo ahí y siempre y siempre andar rondando ahí hueón hay un patrón hay un bicho aquí que lo acabo de ver que tengo no hueón la hueón la huea de juego mátalo no me pueden me fastidiar no quiero que me fastidie ningún bicho ocupemos la manivela salgamos del cacho y la vamos a ocupar y ahora no voy a poder ir para allá porque la loca va a salir por detrás no quiero mirar para atrás no quiero mirar para atrás no quiero mirar para atrás ya miremos para atrás el viejo lo maté ¿cierto? si parece todavía hay que ir al segundo la cachemos que hay acá un bathroom con munición de lanzallamas y con algo que se pueda abrir otra moneda antigua ¿a dónde, concha de tu madre? no me hueí eh, un cajón llave de cuervo y ahora la buena no me va a dejar pasar y voy a tener que enfrentarme a ella y tratar de escapar ¿para qué habla el mono, hueón? si no está ahí anda la mona baja puedo ver tus movimientos tus movimientos yo creo que hay que cachar cuando se vaya entonces cuando se vaya la hueona voy a correr al comedor y hasta la llave de cuervo ¿a cuál es la movida? derecho, derecho izquierdo ¡ahá! maldita sea ¡támona! ahora, ayer, vamos a ver ¡corre! ¡corre! corre, 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 corre ¡run, run, run, run! corre más lento que la mierda, super lento ay maldita perra, ay imbécil, no, la voy a salir a romper, ay que lata, no puedo ni mirar, ya y ahora que vaya a hacer, si vamos a ponernos serios y vamos a buscar el lugar donde escapa ay la guana enferma, tal vez no tengo que ni siquiera pegarle así los puedo matar con esta hueá, no tengo miedo a tu bicho, si, a toda tu familia, perra, como mato a tu cagad de bicho, vaya, por meterte, entonces no te incundes, porque la buena no se muere, si, tal vez tengo que subir la escalera y no me tengo que ir a caer a pollo, cierto, estamos claro que no tenemos lanzas llamas, yo voy a subir, estaba con los bichos, ay malditos bichos, vamos a tomar una medicina, ay se acabó el lanzallama, linda es la hueá, ay se acabó el lanzallama linda esta hueá, la déjame subir, está que lata weón, cae el lanzallama, hay que recargarlo ¡Aproveche! ¡Campo, weón! Oye, esto es un momento de desesperación y todas las weadas que están matando bichos y todas las personas que están dando para arriba. ¿Puedo salir de acá? No hay una salida. ¿Y le disparo a la weona? ¿Puedo disparar a tu cagalámpara? ¡Recárgame, weón! ¡Ya la ve, weón! ¿Tienes que tomar esta cosa, weón? ¡Quédate, perra! ¿Qué hay más de bichos? ¿Por qué no te quedas ahí abajo? ¡Déjate joder! ¡Qué lada! ¡Ay, la mona mierda! ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! ¡Ay, salgamos de acá a la weona! ¡Vamos! ¡Ah, qué lada gastar balas en vano! ¡Ah! ¡Vale! ¡El agua se transformó en un charco! ¡Perdí todas mis balas por puta! ¡Está loca! ¡Y acá! ¡Tengo balas. ¡Ah! ¡Pero tenía pólvora por ahí! ¡Puedo hacer balas! ¡No puedo hacer ni nada! Fue en un super enfrentamiento con la fuerza. La llave de cuerpo. Bala en esta wea. ¿Pero qué? Igual es como fuerte la wea. Acerca del suero de series. ¿Qué elementos sirven para sintetizar el suero? Nervio craneal de un serie D. Nervio periférico de un serie D. Igual es satánico, era un feto muerto. Creo que es esto. No, ¿qué más va a hacer? Si el agua no estuvo cuidándolo todo el nivel. ¿Se acuerdan unos binoculares? No hay nada más. Un bate, wea. Oye, ¿y por qué mi energía está tan pa' la corneta? Claro, después del enfrentamiento. Casi me morí. Y ahora, estoy mejor. Está calmada y te va a responder. Voy a ver qué onda primero acá. Era necesario llamar y quién está. Ahora vamos a volver a mover y va a volver a sonar. Y después van a responder. Ahí está. ¿Qué me contarán ahora? Bien. ¿Tienes el suero? Acabo de terminar con tu madre y sus bichos. Podrías haberme avisado. Lo siento. ¿Qué hay del suero? No lo encontré. Pero sé cómo crearlo. El brazo y la cabeza de un serie D. No puede ser. ¿Cabeza? Creo que tengo algo parecido. ¿En serio? Del brazo no estoy segura. ¿Has registrado la casa? No, aún no. Aún me queda la segunda planta. Vale. Búscalo. Ve a la caravana después. Vamos a tener que buscar un brazo. Y vamos a tener que buscarlo aquí en el segundo piso. Bueno. Eh. Vamos, démosle nomás. Que dure harto la gracia. A ver qué guay hay acá. Ya. Mono. Me puedo... Se puede tomar. Se puede tomar. Se puede llevar algo. Este soy yo. No. Eh. Eh. Un ratón. Una skirral. Una ardilla. Tiene pinta de cuerpo de ardilla. Agradan las artículos ¿Esto? 11 de octubre Me pintan los oídos durante todo el día y no he podido oír Pítanlo oído Desde que apareció esa niña Es lo que dice eso Hay algo extraño en esa pequeña y en la chica que venía con ella Veo cosas, escucho cosas, no puedo evitar las náuseas He ido al médico a la ciudad y me he hecho una radiografía ¿Qué me está pasando? La niña me ha dado un regalo Octubre He puesto el regalo en el cuarto secreto Al final de la segunda planta donde nadie lo puede Ese brazo es una muestra de confianza de la niña Ese brazo nos llevará a la felicidad Y todo el que intente corromper esa felicidad No lo voy a permitir que viva No debía haberle ido a esa weá Porque está claro, gracias por haberle ido a esa weá Porque no tengo ganas de ir a buscar el brazo O sea, nadie quiere que viva Pero bueno, estamos a querer todos matar Y el mono, ¿para qué sirve? ¿Por qué no se puede tomar? A ver, no tiene algo nada de sentido ¿Alguna weá? Nada No tiene nada ¿Pero para qué hacen tomar el mono? A ver, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que después te llegan? ¿Anda a buscar un mono vudú? Como cuando haya como su granza y ahí lo hayan cortado Acá la hace así la weá Pero me cargan esas weás que son como que no... No te la paso, ¿no? Son raras, po' weá Ya, ya vamos ¿Qué tanto sonido? ¿Qué tanta weá? ¿Ya aparece un mono acá? No, nada Aquí tampoco Nada, ya Y esto Está al final del cuarto, ¿no? Entonces vamos a registrarse acá Me imagino que va a salir la guana loca Y me va a agarrar Antigua Ya, hay que agarrar la moneda antigua Y seguimos caminando por acá Hay unas polillas Polillas, polillas Otras, pero no Polillas Mi casa Y acá Selecciono el objeto que quiero usar A ver, quiero poner una moneda Para acá tiene que ser un farol Y ¿Puedo pasar acá? It's closer Entonces Pienso que se debe haber quedado el farol de la guana Cuando me está atacando Y si lo pongo ahí La cuestión va a funcionar Esto quiere decir que me tengo que volver a buscar el farol de la mina Que se quedó abajo, muerta Y que va a volver a aparecer En algún momento Y me va a asustar Y voy a tener que venir a ponerlo acá ¿De acuerdo? Que aquí no hay nada Miro por la ventana Y si ocupamos los supersentidos de arácnidos ¿Tenemos alguna weá? No, no, no me voy a quedar acá No, no, todavía no Vamos a cachar primero Sí, se me dice el limiento Está atrás mío, ¿cierto? Puta, acabo de ver el farol Estaba ahí, ¿por qué ahora no está? Hay que ir a buscarlo Ah, qué onda Era como un escarabajo Increíble Ay, voy a tener que pelear con el bicho Tengo Sí, me quedan Vamos a ir con la escopeta primero No tengo miedo a ese bicho Esta hueá me recuerda como el Alone in the Dark Cuando peleé con el gusano Eso me estoy A ver que ahí arriba Pues mirándome así como en el aro Ay, quiero mirar Vamos Vamos, 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 vamos Y ahí Bueno Parece que acaba de llegar el patio trasero Y esa era la puerta que estaba cerrada por el otro lado Que daba la combilla Exactamente esa Vamos a ir a dejarla abierta Para después no pegarle el pico Y aprovecharse de hacerlo Paro, weón Ya Bueno Ahora podemos salvar Mi super pan O bueno, mi casa ran Pareciera la hueona acá Me cago ¿Qué podemos hacer acá? A ver esto No sé cómo se abre Selecciona el objeto que quiere usar A ver Voy a usar Vamos 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 a ver si podemos combinar unas cosas Tenemos Munición de pistola Tenemos Más de munición de pistola Tenemos Ruido químico Vamos a ver si podemos combinar algo Ya, eso es todo lo que podemos hacer Sacar algunas cosas Las llaves de mierda La igual la vamos a conservar Tenemos balas ¿Qué más? Tenemos un Psycho Stimulant Entonces vamos a hallar nuestro Psycho Stimulant Y vamos a ir a cachar Qué es lo que está pasando acá Vamos a continuar Me gusta ver eso Las típicas notas Y todas las cosas que ya estamos Estamos en nuestra Super Combi Que sí, igual Está en nuestra Super Casa Rodante Que me dieron ganas de tener una Yo viviría en una casa rodante Yo viviría en una casa rodante Ah, vamos a hacerlo Entonces Guardar don tu PC Ya tenemos Vamos, sigamos Vamos a cachar Qué onda Nada de marico Nada Vamos Quiero 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 Obtener ese fudio Vamos Démosle Vamos Vamos El hombre sin miedo No estoy ni ya Nosotros salimos por ese viaducto Y Llegamos a esta weá Que se ve como bonita Esta es como otra casa Invernadero Casa vieja Player 1 Ya vamos A cachar un rato Vamos a ver hasta Dónde llegamos Cerrado por el otro lado Entonces Por arriba Acá no había algo acá Voto misteriosa Voto misteriosa Voto misteriosa Vamos a echar para arriba Qué onda Vamos a echar para arriba A ver qué guay aquí Tienen miedo de entrar Cierto Sí, también Vamos Ah, bueno Anda acá Weando Eh, wait Come here Vamos a ver Vaso de héroe No es el antiguo Estamos acá en su lugar Person Agente separador Puedo usarse para descomponer objetos Y separar el fluido químico Obteniendo un objeto que puede reutilizar Agente separador O sea, podríamos separar algunas cosas Como para ya después poder La reputación Esto que Convistirlo sólido Nuestro Nuestro flame tower Pa' dónde vamos Vamos a arriesgar a tirarnos abajo No más No queda otra parece Vamos a tener que tirar, ¿no? Y como sabemos que tenemos que Blitz que lanzar llame Nos vamos a tirar Cada vez raja Lo que venga La ojo es como el tomb Esta güeya Tengo en el departamento Tengo que estar prendiendo esa güeya Siempre para tener agua caliente Un hervidor Traba por el otro lado Me pinta de como nivel De que algo va a pasar Salida está bloqueada Y apuesto que va a hacer la salida Donde voy a tener que escapar Mientras me persiguen Gracias a alguna güeya Que voy a tener que llegar Por ahí Deja amarilla Se me va a arrojar Munición de lanzallama Flamme tower munición Flamme tower cells Ocaína, güey Deja en la casa Uy, que Esta güeya está tan vieja Ya, ¿quién va a aparecer por otro lado? En acá, no hay nadie en acá No hay más susta Ah, maldita araña Sale araña, maldita Ya, bueno Podemos ocupar lanzallamas Contra Excelente Esto Munición de escopeta Y esa güeya No tengo pasos Y tampoco se puede combinar nada Para eso, ¿sí? Dejale De 350 Vamos a ver que todo Ya Y tengo dos espacios Para la escopeta Y para el fluido fuerte Cosa que no llevo la escopeta en la mano Pero la vamos a llevar igual Ah, que hay otra caída De repente De repente se apareciera la cabeza de la buena Como mirándote Digo, que está mirando Y, a ver Hago el mapa Como una salida externa Igual me puede servir Para tenerla limpia O insectívoros Porque si estoy arrancando Me puede servir Prefiero tener toda la salida Habilitada Antes de que Puta Me falte Porque sobre Que falte Por ahí Está cerrado del otro lado Vamos a subir Carepalo No nos interesa nada Que parezca La hueona de mierda Ay, que esta hueona Dale hueona rara Ay, porque tiene que ser así Ya, pues como me defiendo La hueona extraña El bicho raro Puta, por qué no salta este hueón Podría mirar para allá Ay, el menso bicho Es como una mujer Bicho Ay, el necesario No me sacaste un trago Aquí hay cerveza De él La semana pasada ¿A quién va a coger? ¡Aaah! ¡Sale, mono! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Quémate! 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 Hay que recargar la hueá Si me la llaman ¡Recarga, pues, jueón! ¡Aaah! ¡Me estoy recargando! ¡Suéltame, perra! ¡Suéltame! ¡Ah! Te gusta el fuego, ¿no? Porque soy un bicho ¡Ah! ¡Me está mirando! ¡Quémate! ¡Quémate, perra! ¡Quémate! 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 ¡Quémate por la raja! ¡Aaah! Está quejando De la quemé ¿Qué tal? ¿Mi salud? Está bien ¿Podemos combinar algo? ¿Alguna hueá? ¡Ay, a un bicho! ¡Sale, bicho de mierda! Nos habían mandado a la hueona para ser como estoy yo, ¿cierto? ¡Ay, cállate! ¡Ay, maldita! Mira la hueá extraña que es, como un bicharraco la hueona ya ¿Te querés quemar? Te voy a quemar entera, hueona Toma, quémate, 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 quémate Ahí no te voy a dejar de seguir Ya me tirís tostado, quémate la zorra La raja Eso, ¿te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta quemarte? Ahora quémate eso, como un bicho Voy a hacer recargar mi superarma Me empaca, bicho de mierda, hueá Tostado, ¿qué querés que me hay? ¿Nio? Alá, hueá, se escapó Se puro gastando bala en esta hueona, man Ya, ¿pa' dónde hay que ir? ¿Cuál es el objetivo de esta hueá? Má, pa' Acá, pa' acá Estaban 147 de Flame Towers Habíamos caído acá Me acuerdo que andaba buscando Farol Porque el Farol tenía que como... Tenía que como quedar el mismo tamaño de la hueá Ya, vamos pa' arriba No me dejaste subir delante Ahora me voy a dejar subir Estoy chata La raja Igual, ¿o no? Ya, vamos a ir a cacharca de acá Acá nos va a enfrentar ¿Cuánto más te tengo que quemar, zorra? Igual, tiene buen cuero O sea, si yo fuera un del mundo bicho Y la miraría Sí, me voy a enterrar con vos A vos te lo voy a enterrar Loca Si yo fuera del mundo bicho Me metería con ellos No creo Eh, ahí está la lámpara Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, creo que tenemos mucha hueá en el inventario Y vamos a hacer lo siguiente Lo malo es que aquí no se pueden botar cosas Ok, vamos a hacer algo Déjame cachar la escalera Ya la buena se murió Vamos a ir a dejar algunas cosas en el arcón Como le digo yo El arcón Cuento a los juegos de Massive Multiplayer Ah, el bicho derritió la hueá en el ácido Y ahora puedo salir por esta salida alternativa Que era la salida que da al invernadero Ya, pero corre vos hueán, por favor Ya, vamos a ir a nuestra combi A dejar algunos elementos A nuestra combi ¿Por qué le digo la combi? Sí, la hueá en la Esta es una casa rodante Eh, vamos a dejar algunas cosas acá Vamos a dejar como por ejemplo Bueno, la manivela Que ya no creo que la use Esta foto espectacular Eh, esta hueá rara Esta hueá también Que se le puede usar Esta hueá también La vamos a dejar Para drogarme con esa hueá amarilla La hierba Que por ahora no la necesito La llave de pájaro Si la voy a ocupar Mmm Ya, esa hueá, esa hueá La un tower Las balas de escopetas tampoco Y epa ¿Vamos a salvar o no? No, aquí vamos a salvar Deco Primero, que son las cosas que se nos quedaron Como el farol Y... Debería salvar Tal vez agarro el farol y me mata Si, tal vez agarro el farol y sale alguna hueá rara Si, ya ha sido muerto Vamos a salvar Más vale prevenir que lamentar Ya, vamos rápido Ya me metí en el juego ¿Qué le vamos a hacer? Esa puerta después quizá debe ser La salida del último nivel El no ser una hueá rara Ey, ¿qué es eso? Fluido químico fuerte Mira tú A veces uno no se da cuenta Cuándo es la hueá sky Pero al tomarte la droga Va a ser lo mismo que en el mundo real Ey, más allá de lo evidente Y lo lleve hueá sky ¿Qué hay acá? Unición de escopeta Bueno, qué bueno que... Pensar que todo esto, esto Esto es lo que llevó al cuerpo la vieja, puguón La vieja era como de popcorn Vamos a cachar acá No había ninguna forma Vamos para arriba Se puede abrir esta puerta finalmente Pero se puede tirar uno del otro lado de arriba yo creo Ya, aquí está el farol A ver, tengo dos opciones O meter a investigar primero Y después subo por la escalera Pensando que no sé romper O tomo el farol pensando que algo raro va a pasar Y me van a matar Yo creo que vamos a tomar el farol Y vamos a ir investigando Ya tengo la... Vamos a tirar a ver qué hay acá abajo Este era el invernadero, ¿no? Tiene una salida para allá Y una huerta para allá Pero en un invernadero debería haber mucha hierba, ¿no? Pero en un invernadero debería haber mucha hierba, ¿no? Mira, una tatuilla Un mono Tiene media pixelada, es como de la época del Tomb Raider Orange A New No sé qué guay Sí, pa' acá De pistola Esto bueno es cuántos refrigeradores tienen, güey Tienen refrigerador en todos lados O sea, es que guay estarán guardando en el refrigerador Por un tipo de droga, po' guay Ya, a ver, ahora estamos abiertos Y ahora está abierto el pasillo Perfecto Ya, para acá nada Acuérdame Nada Tal vez debería tomarme un poco de droga para poder quechar más O la vamos a guardar O creo que haya... Que haya algo oculto por ahí, ¿o sí? Aquí hay hierbita Munición de no sé qué, güey ¿Qué era eso? Ah Güey, estoy en un invernadero y no tienen hierba, güey O sea, tienen muy poca, güey Lo bueno es... Puta, la deben vender como... Caliente Cuidado, químico No tengo espacio Toman la hierba Que es la güey Y ahora tenemos Y volvamos a la... A la combi ¿Me da conde decir esa güey? Volvamos a nuestra super... Puta, otro más Bueno, eso pasa cuando jueguen fácil Tenéis muchos ítems Igual es bacán Tiene agua rara para mirar Vamos a nuestro autito Voy viajando por la casa del terror Ya sabemos que se nos quedó un fluido químico Así que quiero recogerlo después No lo vamos a perder Ni cagano Todo sirve Y ahí quiero la otra casa Vamos a ver este fluido acá Esta va a que combustible sólido Un objeto inflamable Hay que darle con... Vulnerancia Al incinerarse No puede usarse tal cual Espera Tenemos el farol Vamos a ver si podemos combinar algunas cosas Me interesa tener mucho lanzallamas Munición de pistola Y munición de pistola bacano, ¿no? Vamos a guardar esta La llave de pájaro La vamos a dejar aquí La llave de pájaro la vamos a dejar aquí Guaya chao Vamos a mover acá Vamos a hacer como una guaya más ordenada Bueno, ahí se ve más ordenado Está acá Vamos a ir a buscar ese fluido Y nos vamos a ir a la casa A cachar qué onda Para ver qué era lo que... Lo que hay en la otra casa Si al fin y al cabo nosotros vinimos para acá A buscar este farol Porque este farol no alumbra Este farol no alumbra Ya Porque... Porque tenemos que colocarlo en la otra casa En el segundo piso Para que podamos Sacar la pierna Y poder juntarla con la cabeza Y que no tenga El material importante para sanarse Combustible Mira tú Munición de lanzallamas Eh... ¿Había venido al baño? Parece que no El bathroom Está ahí acá Este lanzallamas Mucho lanzallamas Creo que debe haber venido para acá Antes de... De la mocha Ah, no hay nada más por acá Vamos a seguir avanzando A buscar el... Este fluido químico Que nos hacía falta A ver acá hay más fluido químico parece ¿No? No hay una bolsa Y ya Volvámonos a la otra casa Nada más por acá Por acá Nada más por acá Esta casa no tiene nada más que yo pueda inspeccionar Al menos Creo que ya lo vi todo Esta wea Calentando esta noche para que el otro día me pueda dar Vale Vámonos Debería estar todo que ahí Vámonos ¿Quién sale de su casa y ve un ambiente así? Wea Yo limpiaría al menos Cortaría todas estas ramas La wea es fea Escucharon de nuevo a la loca Escucha el bicho Ya vamos a dejar las cosas que fuimos a buscar recién ahora Entonces las podemos dejar acá guardadas Ustedes ya saben Tenemos farol Tenemos mucho lanzallamas Me imagino que la buena se la mata con lanzallamas Y ya estamos ok Y lo vamos a salvar Ya está guardado Y vamos a ir a buscar la otra wea Que queda en el segundo piso de la otra casa Para poder sacar esa pierna Y volver aquí a la combi Que ahí Yo creo que ahí ya está bien Ya hemos avanzado harto ¿Cierto? Menos por el día de hoy Bueno, el bicharraco se sigue quejando Escucho por ahí quejándose Por tambledo Corre po weón Acá era la wea Ah claro, aquí era Verdad que aquí había hecho todo El payaseo de poner la wea Pero corre po weón ¿Por qué no corrí? Esa es el lanzallamas Y aquí está la wea Vamos a ir a colocar el farol de una vez por todas Para poder pasar el otro lado ¿Le gustaban las muñecas colgadas a wea o nada? ¿Le gustaban las muñecas colgadas a wea o nada? Aquí en el barrio de Bellarta hay una wea llena de muñecas ¿A dónde? Con arte ¿A dónde es la wea? ¿Acá no era el segundo piso? A ver A ver ¿Qué chucho? Sobe Has intentado colocarle a la segunda planta otra vez, ¿verdad? ¿Te creías que no me iba a dar cuenta? Incluso después de lo que ha pasado a Evelyn ¿Crees con lo del medicamento extraño? ¿Qué pretendes hacer con mi altar? Más te vale a poner tus manos asquerosas en él Nadie te toca mi altar sagrado ¿Te crees que tus padres y yo somos idiotas? Mita mimada y patética Ojalá no hubieras nacido Más de ser patética Sigues en menospreciar a tus padres Y encima intentas escapar de tu hogar Después de todo lo que hemos hecho por ti Patética 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 ¿Cómo te pillé tocando mi altar? Voy a arrancarte el corazón Para servir los asados en la cazuela Cacha, la hermana Creo que es la hermana Cacho bien la historia Acá era la wea, ¿cierto? ¿Eso era un piano? ¿Había un piano en algún momento? Me ocurre preguntar por un piano ¿Qué hay acá? La misma buena que le pita el oído Caché un poquito Piano Le gusta tocar el piano Llego al piano Y algo va a pasar con el piano Y cuando salga por acá ¿Va a salir la buena? O cuando salga por acá ¿Va a salir la buena? Ya, coloquemos el fucking farol wea Que ha sido todo un show De buscarlo Y ahora wea Llegamos como ya al momento No púlmine de la wea Donde yo puedo entrar Donde yo puedo entrar La pieza Un poco de drilo ¿Puedo cerrar la wea o no? Puta llave, hay que quedar bien Un juguetito Un dibujito Un dibujito de pendejo Esta noche no voy a dormir bien Hay que trabajar mañana Estoy pegado jugando En esta wea Pero te gusta jugar Y te gusta jugar Esta wea se ve pixelada Aunque este es el máximo Acción Y aquí debería estar la pierna ¿No? Yo vine por la pierna No vine por los papeles Aquí no puedo ver los papeles Para adentro el cocodrilo ¿No? Puta la wea Que lata Hice todo el hueveo Por que aquí Vamos a entrar al cuarto de los niños Cuarto de los niños El más satánico en toda la historia federal Crean que Quite Créan que lo acaba de vivir Quieren jugar ¿Cierto?. Vamo' ¿Quieren jugar? Es tan grande el cuarto de los niños Vamos No hay ni una hueá acá Déjenme leer esta carta La está pasando algo extraño ¿Está pasando algo extraño a quién? ¿A quién, weón? Ya me voy a volver a ver si no he perdido nada Maldito cuarto de los niños Maldito oso de peluche Que te mueve para ahí y para acá ¿Hay algo dentro de ti oso de peluche? No hay nada, weón El oso se está pudriendo, loco Si lo vuelvo a tomar Se sigue pudriendo, ¿no? ¿Necesario que el agua se mueva, weón? ¿Tiene un botón? ¿Acá dentro? ¿Qué hay? Nada Como que ya estoy sintiendo algo extraño en el cuerpo No hay nada más? No hay nada más Tienen que dar la inventación del juego, son puras payasas, ya vamos, déjame pasar Tengo que llegar a la celda No tengo ganas de ir a la celda Vamos a la celda Quiero llegar luego a la... Quiero volver al auto, no está cómodo acá Esta hueá Algo sale en el mapa Por lo que entiendo es la cama y detrás de la cama hay un paseo secreto Tiene agua que se me imagino Tiene que andar acá y aquí está Esto Esto Ay, esta es la vieja Razo de serie, ya Dios Supongo que es esto Esta hueá se va a parar y se va a mover ¿Vieron esas patas hueón? Estoy muy bien No hay ningún paseo No hay ningún paseo Pero no hay ningún paseo No hay ningún paseo No hay ningún paseo Mueren rápido, ¿no? Muérete, por favor Estoy claro que para volver a la weá va a tener un combario, ¿no? Estoy claro que ese no es el único que está ahí Estoy claro que la weá está llena de monos Por todas partes, ¿no? Estoy claro que me queda poca munición Estamos avanzando ¿Dónde está la mierda salida? Para acá Un poco Vamos a ver el mapa Muerto contaminado ¡Ay, no! ¡Ay, no! No va a ser nada más de lo mismo. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo. Cuando lo tengamos, nos podremos ir. Juntos. Te espero en la caravana. Vale. Ahora la wea es que sé que llego a la caravana. Voy a mover el joystick y algo más lo va a pasar. La vieja o no sé. Ya, qué lata. Yo no me voy a caer el pollo. Ventana, la ventana. Vamos, salí luego de acá, wean. Estoy chato. Estoy a punto de salir. Típico de un agua que no te puede ir sin llegar temía. No me voy a caer el segundo. Venga, por fin salí. Lo fácil. A la caravana. En fin. Ay, por fin, llegamos Ay, llegamos a la casa ¿Qué pasa? Conmigo Se están haciendo compañía Deja que se vayan ¿Para qué las quieres? No, asuntos de familia, Ethan Y no te conciernen, ¿te enteras? Así que, si quieres la cabeza Ven a verme cuando quieras y te la daré Pero solo si participas en una actividad que he preparado Solo para ti ¿Qué actividad? Te va a encantar Y tranquilo, no te lo vas a perder Lo primero que necesito, compañero Es que mires dentro de la nevera de esa caravana ¡Jódete! Venga ya, tío, no seas así Solo un poco de diversión, ¿no? Ahora, mira en la nevera Es como el guasón este hueón Vamos a ver en la nevera y vamos a dejarlo hasta acá Es como la cabeza de un bicho Sí, acá Cerdo te espera en la sala de disecciones Mamón Bueno, lleguémoslo hasta acá Estuvo intenso y estuvo bueno Ya, pues, y no dejen de ver el otro episodio de esta hueá Porque de verdad que está bueno Ya, pues Nos vemos en otro episodio del juego del recuerdo Que estamos jugando estos típicos jugadores Algunos Pronto volveré con algunos juegos antiguos de 8 bits de Atari 800 Pero está bueno hasta el momento Ya, pues, nos vemos en otro episodio Y no dejen de ver el canal Que estén bien No dejen de ver el canal